¿Que lo único que te importa es jugar? ¿Eso es lo único que te importa? ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que te amo! ¡Te agaro, Cucu! ¡Pero, Cucu! ¿Qué estás haciendo? ¡Se pota mal el pedito! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mirá lo mal que se pota el pedito! ¿Qué querés? ¡Ay, esa carita! ¿Qué hago con esa carita? ¿Sabés lo que quiero hacer con esa carita? ¡Comerte a besos, Cucarita! ¡Vení acá! ¡Vení acá, Cucu! ¡Acá! ¡Acá, dijo la mamá! Bueno, no juego más. ¡Te agaro, Cucu! ¡Mirá que te agaro, Cucu! ¡Ay, lo agaro, Cucu! ¡Va, gallo, Cucu! ¡Dale, vení a jugar acá! ¡Vení a jugar acá, dale! ¡Dale, vení a jugar acá! ¡Dale, dale, dale, dale! Bueno, ¿te tranquilizaste un rato? ¿Te tranquilizaste un rato? ¡Oh! ¡oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Gracias.